La Escuela de Educación Básica María Piedad Castillo de Leví continúa con la programación por festividades de 131 años de vida institucional. Hoy se llevaron a cabo presentaciones artísticas en el patio del Centro Educativo. Una de las primeras presentaciones estuvieron a cargo de madres de la institución, quienes se llevaron muchos aplausos del público. Luego de esto fue el turno de los más pequeños de la escuela, quienes con su carisma y ternura bailaron al ritmo de Xuxa. Segundo A bailó al ritmo de la bamba con su vestimenta al estilo retro. La siguiente presentación nos hicieron volver al pasado y bailar con rock and roll. El licenciado José Silva, encargado de la comisión de estos preparativos, nos dio a conocer cómo se organizaron para estas presentaciones artísticas. Un arduo trabajo, mancomunado con los compañeros de la comisión y los compañeros docentes, en conjunto con la directora de la institución, para realizar este pequeño pero gran significativo acto. Como es el primero fue el pregón, pues ahora estamos ya en la primera etapa de la fiesta de los 100 años de institución. Ya llevamos casi un mes, un mes atrás estamos con la preparación para que todo salga muy bonito y se llegue a un feliz término. La licenciada Melania Torres, directora de la institución, agradeció la colaboración de los padres de familia, ya que sin ellos no hubiese sido posible este tipo de eventos. Ha sido organizado, coordinado por la comisión de sociales de la institución, entonces ellos se encargan de los arreglos y de así las diferentes presentaciones. Como usted vio, en el pregón se presentaron algunos grados y ahora los que faltaban. Entonces, pues esto lleva su tiempo y preparación, pero también agradecer la colaboración de todos los padres de familia, porque sin ellos no se dieran, ¿no es cierto? Porque de todas maneras la vestimenta, algunos les mandan a hacer, otros alquilan, pero la cuestión es salir muy bonito y todos pues lo hacen con mucho amor a la escuelita. Usted sabe que si en 131 años no se los cumple siempre. Esta es una escuela centenaria, es una escuela histórica donde han pasado muchos estudiantes, donde se han nutrido del saber, entonces es una fecha que no podíamos dejar pasar por algo. Mañana culminarán con broche de oro estos 131 años de la institución, con la sesión solemne que se efectuará en el Salón Auditorio Rigoberto Tinoco a partir de las 9 de la mañana. Yo primeramente quisiera felicitar a las comisiones sociales, ¿no es cierto? Porque ellos han dado realce a estas fiestas y el día de mañana pues vamos a cerrar con broche de oro con la sesión solemne que vamos a realizar en el Salón de Actos Municipales a las 9 de la mañana.